Esta es una pelea épica entre yo y el varón Yo estoy acá No ataquí, no ataquí Vos pones hongo aquí a los alrededores Un weon si te lo voy a matar Déjame weon, déjame ¡Ahhh, ahhh, ahhh! Que te cuido el culiao weon O sea es que si puedes weon Pero es que estos culiao Llegaron pa'ca ¿El piste lo va a robar weon? No, yo lo mato si me lo roba el maricona Te vaya a disparar Vaya a mandarte al frente al toque weon Te mordido que la mierda Está sacando la cucha este mon... Toma we, por favor que estoy ocupado Por fin Por fin ¡Nooo, mono culiao! ¿Qué pasó? ¡Me lo quitó weon! No me quejes vos, otra we ¡Qué maricón weon! No te ayudo fuego culiao, ojalá te mate No, no te ayudo concheto mare Pideme ayuda porque no te va a ayudar Me voy a poner una casita Toma artillito esto es para ti Gracias por ver el video.